Buenas, soy Van Forever y estamos aquí con Fargan, ¿qué tal Fargan? Muy buenas Y bueno, pues estamos aquí para traeros un nuevo misterio bastante interesante, la verdad Y es algo que me pone los pelos de punta Y bueno, pues es una historia que ocurrió en... Y bueno, que sigue ocurriendo en Calama Que bueno, pues fue donde hicimos el último misterio Y nos hemos puesto a investigar y tal Y hemos sacado algo realmente increíble Que bueno, pues es un misterio que sucede en un colegio El colegio más antiguo de Calama ¿No Fargan? Eso es Sin duda, una verdadera prueba para valientes Es quedarse solo una noche en la escuela D48 de Calama Porque según alumnos y particularmente algunos profesores del establecimiento Señalan que ocurren una serie de sucesos paranormales Que no tienen razón ni lógica Los docentes, de hecho, más antiguos de la D48 Relacionan la aparición de fantasmas y espíritus Con la muerte de un auxiliar que se ahorcó en la década de los 70 En las dependencias de la exescuela número 1 Es decir, la escuela estaba dividida en dos partes La número 1 y la número 2 Que una era de niñas y otra era de niños En este caso el auxiliar se ahorcó en la de niños Se suicidó en la de niños Mientras que en la de niñas Justifican que estos sucesos paranormales Fueron relacionados con el fallecimiento De una de las primeras directoras de esta parte De la parte de la escuela número 2 de niñas Sí, correcto Y bueno, pues lo que vamos a hacer es que quien quiera Buscar más información Vamos a contaros mucho más de todo esto Pero para quien quiera leerlo y verlo por ello mismo Que veáis que esto es un misterio real que existe Simplemente tenéis que buscar Escuela D48 en Calama Y ahí podéis ver toda la historia Quien se atreva a poder investigar Y a poder ver más sobre este tema Entonces, bueno, pues Vamos a seguir con algunas de las apariciones Que han sucedido en este establecimiento En esta escuela Y bueno, pues es una declaración De una maestra Y actualmente es curriculista del establecimiento Y bueno, pues lo que señala es que Desde hace aproximadamente unos 6 años Está habiendo unas apariciones Y unas cosas que salen de lo normal Es algo irracional Y bueno, pues declaró que Por ejemplo, una experiencia chocante que tuvo Fue que ella estaba trabajando a altas horas En un establecimiento de noche En la oficina de la UTP Y bueno, pues sintió como Estaban, como alguien estaba revisando mapas En el mismo sitio En la que ella se encontraba Pero ella no veía nada, ¿no Fargan? Eso es Eran como la... Según ella, según la profesora Eran como las 8 de la tarde, más o menos Y dice que estaba sola trabajando Cuando de repente, pues Empezó a escuchar como Algo o alguien Revisaba los mapas En la misma oficina Justo donde ella se encontraba Dice que se paró A ver si eran ratones O a ver qué era Pero no Dice que no había ningún roedor por ahí Dice que del susto Se fue inmediatamente De lo que sería Esta habitación O este recinto O este espacio Dice que además En la misma oficina Trabajando por la noche Dice que se le han aparecido Como en tres En tres oportunidades Fantasmas de niños Que se pasean Por el primer piso Y ojo porque esto tiene que Que elarte la sangre Del miedo Imagínate que tú estás ahí trabajando Y empiezas a escuchar a A... Y ver a niños Que están paseando Por los pasillos Y los escuchas Los ves Pero no hay nadie No hay nadie Dice que cuando va a comprobarlo Pues sale a buscarlo Si no No hay nadie Si la verdad es que es algo Bastante increíble También declaró Que por ejemplo Por las ventanas Muchas veces ve pasar a niños Por la calle Y bueno Cuando sale a comprobarlo A ver si hay alguien A ver qué está pasando No encuentra a nadie O sea que desde el edificio Mira por las ventanas Y ve niños Paseando y tal Y cuando sale No ve a nadie O sea Tiene que ser algo Totalmente increíble Y dice que Que bueno Esto le está pasando Desde hace aproximadamente Unos cuatro años Lo de los niños Por las ventanas Y dice que bueno Que es algo increíble Y que es totalmente Ilógico Y que vamos Que es algo que Que ya no puede asimilar Y bueno Pues es un suceso paranormal Como estamos diciendo Exacto También manifestó Que los terrenos Donde actualmente se construye Esta una ampliación Que hicieron a este colegio De 48 Decía que En esos mismos terrenos Se escuchaban pasos Y se veían sombras De sujetos Comprobando después Cuando Cuando iba Que no había nadie Dice que Ella Tenía una bodega En ese lugar Y veía como se cerraban Las puertas De los baños Y notaba como Pasaban sombras Pero luego Cuando ella Iba a comprobarlo No había nadie Eh Dice que por eso Eh Palabras De esta profesora Dice que por ello Dice que no le gusta nada Quedarse hasta tarde En el colegio La verdad es que es algo Bastante increíble Chavales A nosotros nos pone Los pelos de punta Y bueno Es un hecho Que estamos diciendo Real ¿No? Que como hemos dicho Lo podéis buscar Y encontrarlo Y leer más sobre ello Y bueno Esto no es solo una profesora Esta es la declaración De una profesora Pero como hemos dicho Anteriormente Son muchas las personas De allí Que bueno Piensan que Que ahí hay algo paranormal Hemos dicho que Algunos lo asignan A que un Un auxiliar Eh Se suicidó ¿No? En la sala de Eh Chicos Que es pues la que Estáis viendo Al entrar a la puerta A la izquierda Y otros lo atribuyen A la muerte De la primera directora De este colegio Que es el más antiguo De Calama Y entonces bueno Pues no sé si tendrán Relación entre ellos O serán ambas cosas Pero vamos En lo que todos coinciden Es que en ese colegio Hay algo raro Algo paranormal Que está ahí presente Y bueno pues Es un sitio Que bueno pues Actualmente Da mucho miedo Y que la gente Es bastante increíble Quien consiga quedarse Ahí una noche entera Sin irse ¿No? Porque yo la verdad Es que me daría Mucho miedo Pero ir allí Daría bastante miedo Y como veis Hemos adaptado este misterio A esta zona Que tenemos aquí A este recinto Que es el que habéis estado viendo Durante todo el vídeo Donde Eh Los más valientes de GTA Pueden acercarse aquí Y investigarlo Pueden A ver si sienten Esas presencias Si ven Escuchan esos pasos O lo que sea Nosotros Hemos estado por aquí Verdaderamente Es escalofriante Aquí como veis Tenemos los dos recintos La parte uno La parte dos Hemos adaptado Hemos adaptado esto A lo que sería El colegio De 48 Porque Pues por su Por su desgaste Del edificio Y por Porque cumple Los requisitos Perfectos Para poder adaptar Este misterio Aquí Así que si os ha gustado Esta historia Si queréis investigar Sois libres De investigaros Cuidado Porque La verdad es que Bastante escalofriante Los relatos Que se leen Se pueden leer Sobre esta escuela Y si os ha gustado Pues ya sabéis Dejar en los comentarios Más historias De vuestros países Pueblos Ciudades O de donde seáis Nosotros los investigaremos Y haremos misterios Si los adaptaremos En lo que sería En GTA V Dicho esto Solo tengo que decir Que votéis el like Reventéis el botón de like Y que nos vemos en el siguiente Iván ¿Tienes algo que decir? Pues nada chavales Ya sabéis Si os atrevéis Y si sois curiosos Pues buscar Escuela D48 Y podréis encontrar Toda la información Al respecto Sobre esta escuela Y sus tragedias Y sus Para cosas paranormales Que la verdad Es que son bastante increíbles Y nada pues Llegaos hasta aquí Simplemente eso Recordad El like Favoritos Decid vuestros misterios En los comentarios Y nada Fargan Un placer Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!